No sé por qué hay una exclamación a tomar por culo de la vida. Ah, hay conversaciones. Pabuloso. Y ahora pasa de todos los enemigos. Voy a ir a hacer la misión. Creo que la conversación se la podré ver después. Creo que no era nada importante. Es que me pilla lejos y hay muchos enemigos de por medio. Podría esquivarlos, pero me canso. Pero si siempre tiene que haber alguna barrera para no poder hacer las cosas que quieres hacer directamente. ¿Estás llorando? Es solo... Todo lo que está pasando. ¿Por qué? Los demonios se van a ir muy raro en los abiertos. Y aún así el abio ha decidido no ir a su ayuda. Es verdad que no tenemos las fuerzas de estar todos los que están en vez. Y los pueblos de los abiertos no se obede a las reglas del abio. Es una decisión hermosa, sé, pero sigue desde la lógica perfecta y el principio de la abbe. ¿Por qué hacer excusas para mí? No estoy haciendo... Mi nombre es Eleanor Hume. Soy un pratero patrolando por la abbe. ¿Qué es tu negocio aquí? Nos escuchamos que había un demon de murderoso en esta ciudad, que murió de Heloviz. ¿El incidente de hermoso? Sí. He estado mirando, pero aún no he encontrado ninguna clave. No se preocupes. Nosotros vamos a traer a ese demon de mal y a ponerlo en la hermosa. Hola, personaje desconocido. Tu traje parece más complicado que el resto. Seguro que no es importante. ¿El exorcista se fue de la muerte? Sí, se fue. Oh, bueno. No quería que nos hacéramos. ¿Hacéramos? No sé nada de un demon. Está bien. Puedes decirme. Lo mantengo un secreto. Lo prometo. Hay un demon de maldita en una cave hacia el norte. Él dijo que le haría todo el pueblo si me le diera a alguien. No sé nada de un demon de maldita en un demonio. No sé nada de maldita en un demonio. No sé nada de maldita en un demonio. No sé nada de maldita en un demonio. Sonido de maldita en un demonio. No sé nada de maldita en un demonio. ¿Eh? ¿Eh? Conversaciones que empiezan sin sentido. ¿Qué quiere decir que está patrullando para la abadía? Pues que está patrullando. Y lo está haciendo para la abadía, ¿no? ¿Cómo se puede malinterpretar la frase esa siquiera? ¡Uh! Dinero gratis. Eh, no me interesa tú lo que digas. Pero lo que diga la vaca sí. O el yak. Estupendástico. Yo digo, verás el siguiente Solamente, yo digo, se puede hablar con todo el mundo Todos tienen algo que decir Todo el mundo tiene algo que decir Como por ejemplo, no me roben las flores del jardín Y yo les digo, jodete, soy un demonio No me afectan tu sistema de valores Así que voy a comerme el romero Voy a rumiarlo En tu cara Y voy a hablar con la gente que tiene frase verde Porque es más importante que tú Y ya está, jodete Esto es donde la abbea envía sus malcontentes No conformes o aceptes las reglas de la abbea O cometas un crimen Y te acabas aquí con el resto de los refugios Y yo creo que la abbea no importa lo que pasa con este lugar Entonces, disculpe su propósito orden Y te salió Exactamente Estoy seguro que ellos dirían que es todo parte de su opinión de razón Oh sí, ese exorcista Eleanor dijo algo así Después de la advent El exorcista apareció para quellar la tienda de demonios Y para restaurar el mundo humano Pero la tienda de demonios continúa Y los únicos lugares que pueden mantenerse Son algunas de las grandes ciudades No hay suficiente exorcistas para proteger a todos Cuando el camino es difícil Conectado de cualquier exceso de dinero Es la cosa racional de hacer Yo creo que eso Pero es demasiado desejoso Y eso de ahí, eso es la abbea para ti Los humanos no son los viejos Y no somos máquinas Eso es por eso Algunos de nosotros aquí, yo incluyendo Básicamente, estamos en Australia País de criminales expulsados Oh sí No es nada No es nada especial ¿Cómo que no? Nos ha dado para cocinar Oh Dios, esto es un tutorial de cómo cocinar Bla, 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 bla Se puede autococinar O cocinar y comer Cocinar Carne de jabalí con nuez moscada Salchichas de jabalí Fabuloso Sí, 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 sí Y puedes elegir quién la hace Y tienen ventajas Se puede cocinar Por fin otra vez Y eso es bueno Y también se puede autococinar Después de cada batalla Que es lo suyo Y es lo que me están explicando Que también lo puedo decir Con cuatro palabras En lugar de con veinte No, 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 no No, 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 no No, 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 no tengo que preocuparse En cuanto esto se riega No creo La comida mantiene la mejor Eso es todo lo que le pregunto ¿Qué es? No, 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 no Tengo que tener una sección para el viaje ¿Y mi casa de armas me salió ¿Pero crees que es una buena idea Que beber Cuando tenemos Demons Que combate? Que un pequeño bebida Me acerr No pensaba No se sensar La fruta ¿Cla de verdad Supongo Bueno No voy a beber De otra manera Estoy usando Para algo ¿Pero de qué? ¿Puedo moverme? Gracias. Lo importante es que se puede cocinar. Lo que pasa es que ahora no voy a tener materiales para cocinar? Básicamente nada, así que... ¡Uh! Más plantas que comer. Siempre podemos buscar alternativas. Voy a de todas formas a comprobar... Bueno, primero voy a comer melaza frán. Más defensa de artes. Maravilloso. ¿Qué materiales tengo para cocinar? Tengo 5 y 7. Puedo hacer 5 salchichas de jabalí. Maravilloso. ¿Velvet? ¿Se puede elegir quién lo cocina? Y entonces tienen... Según suben de nivel de cocina, tienen distintas habilidades de cocina. Menos porcentaje de quemadura. Menos porcentaje de aturdimiento. Luego habrá más cosas distintas. Pero por ahora aturdimiento, que es lo que más me fastidia, prefiero sí y comer después. Todavía no me lo quiero comer. Y entonces abajo a la derecha salen las veces que tienes para las que puedes comer. Así que me gustaría llegar con esos 5 al jefe. Así puede ser. Porque podría haber comprado cosas para cocinar, pero no las he comprado. Te las pueden ir dando. ¡Uh, mierda! Son enemigos nuevos, habrá que verlos un par de veces, una vez cada uno por lo menos. Es la norma. Y... Ah, debilidad a la tierra. No sé por qué lo miro. No tengo habilidades de casi ningún elemento ahora mismo. Así que va a ser un poco de tontería. Lo que... No recuerdo si tengo o no. Ah, sí que lo tengo. Pensaba que no tenía la habilidad de usar la garra ya. Me la dieron en la torre, ¿verdad? Estaba pensando yo que no. Y eso es lo que más cheto va a estar de... de Velvet. Otros personajes van a tener otras habilidades distintas para hacer. Pero lo de la garra... es lo más cheto. Es como un estado alterado. Vas perdiendo vida cada tiempo, pero chupas... le quitas... le robas vida a los enemigos. Con el... con el... ataque de transformación. Cuando sacas la garra por primera vez, básicamente, los puntos de vida se pueden reponer consumiendo geles de manzana, a quien le importa. Y... y cuando estás en modo garra no te pueden matar. Te quedas a uno de vida, aunque te des transformas. Pero bueno, siempre que tengas más de tres punticos de alma te puedes volver a transformar. Así que... está bastante, bastante cheto la mierda de la garra. Y el ataque este que hace al final de la transformación varía según el enemigo que... el tipo de enemigo con que estés luchando, básicamente. Lo hace solo, digamos. Cuando termino el combo... no sé si va a dar tiempo a que se vea. Automáticamente hace esto. Que tiene muchos rangos, generalmente. Está muy cheto. ¡Uh! Y ya tengo maestría de la hoja de sangre. Ergo, me puedo cambiar. A la hoja de ámbar. Ligeramente... más amarilla al máximo. Y hay muchas cosas que no... Es que hay que coger las cosas brillantes. Es que son brillantes. Mira cómo brilla. La garra me la dieron a matar al dragón. Ya, no me acordaba. Y ahora que hemos visto a estos enemigos, pasamos de ellos. Porque honestamente, nivel no voy a necesitar. El murciégalo es nuevo. Así que matar murciégalos. Viento. Ah, bueno. Está Rokuro en combate también. Me podría cambiar a él sí quisiera. Eh... que me acuerdo cómo era definitivamente. Algún día... ¡Ups! Fantástico. He gastado un punto de alma sin darle a ningún enemigo, lo cual lo pierdo. ¡Ah! Se podía cambiar de forma rápida, pero no me acuerdo. Creo que era cubriéndose. Ya lo descubriré. Y las botas de combate también aprendidas. Y esto va a haber que irlo haciendo cada poco. Joder, Rokuro venía con botas de ámbar. Te las cambio. Que no tienen las de combate aprendidas tampoco. De hecho, no tengo ninguna... No, las de combate son peores que... Quiero decir, no tengo habilidades aleatorias. Y no sé ni por qué me estoy molestando en coger los cofres, pero es que es la manía. ¿Ves? 500 de gal que no me voy a llegar a gastar. Pero ahí están bien. Son míos ahora. Y eso es mejor. Que que no fueran míos. Y ahora esquiva a todos los enemigos. Ahora sí. Creo que podríamos romper este boulder. Pero a todos. Ahora puedes romper las rocas. Bien, fantástico. Son gatos. 25 espíritus. Podría haber tenido suficiente si los hubiera cogido las... Las esferas que me he saltado. Pero no lo he hecho. Tampoco pasa nada. Me iba a dar, ya digo. Me dan accesorios. Tengo un montón en la partida del final. Pero que... Tampoco los uso. O sea, que... No pasa nada. Y ahora esquivar enemigos. Por ejemplo, todo lo típico. Si te atacan por detrás... Es peor. Y si te atacas tú por detrás es mejor. Aunque creo que no me han explicado esa mecánica aún. Y mira cuántos enemigos contra los que no vamos a luchar. Tú, tú... Oh, mierda. Lo que no recuerdo es por dónde era el camino. ¿Por qué estoy usando las cosas brillantes? No lo sé. No las voy a usar. Ah, no. Es por aquí. Tiene que... No, va a ser por arriba. Creo que va a ser por arriba. Según el mapa. Esto es totalmente optativo. Y creo que va a ser una sala... Uh, hay un tesoro. Pensaba... No, sí. Es lo que yo pensaba. Una sala con almas a casco porro. Salas de estas va a haber a montones. Por eso luego te empiezan a pedir los gatos. Cosas ridículas. Uh, dagas de sombra. Eso es mejor que lo que tienes. Pero no tienes tu arma prendida. Así que apréndela. Y esa va a ser la historia. Te vas a encontrar un cofre rojo con un objeto super guay. Y no se lo vas a poder equipar a la gente. Bueno, poder vas a poder. Pero no vas a querer equipárselo porque no tienes aprendido la habilidad del anterior arma. Y así. Vas acumulando, vas acumulando y no acabas nunca. Que es una cosa... Un poco mala. Pero por otro lado... Buena. Esta roca parece inestable. A lo mejor la podrías mover. Pues eso intentaba juego. ¿Sabes lo que dicen? El caer de una roca solo nos hace más fuerte. No... No creo que eso es lo que pasa. Dale al objeto de interactuar. Para interactuar con cosas. Te lo resumo yo más fácil. Me quedan dos comidas. Quiero llegar al jefe con esas dos. Pero sí. Los juegos de Tails generalmente premian un montón la exploración. Siempre hay algún cofre. Siempre hay algo secreto escondido que puedes necesitar. Un monstruo que envía a davos para ganar el poder. Tengo que ir a ganar. ¿Qué tipo de demonio eres? Un Yaksha. Un demonio de guerra. Un demonio de guerra. Un demonio de guerra. Tiene sentido. Y... ¿qué para ti? Estás muy peculiar. Incluso por un demonio. Un demonio de Therian. Un demonio de Therian. ¿Es un nuevo para mí? ¿Qué tipo de demonio es ese? Como decía, que los juegos de Tales, joder, conversaciones No, 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 no Ya no sé qué iba a decir Pero bueno Que sí, que hay que explorar mucho Con lo cual el juego se alarga un montón Y al final ya digo Explorando los mapas del todo, no como estoy haciendo ahora Yendo por todos los camiones optativos Y por todos los sitios Dando vueltas como un imbécil No conseguí abrir todos los gatos Creo que fue la única cosa que me faltó Pero es que los desgraciados no hacen más que pedir Qué asquerosos que son De verdad Así que no me voy a molestar hoy En dar súper un millón de vueltas Y el objetivo está para arriba Maravilloso Así que estas cosas se pueden alargar Mucho más de lo que... Ah, lo que me parece que pasa Es que había un enemigo fuerte En una sala optativa Que puede que me haya saltado ya No, no me la he podido saltar Si veis un enemigo que tiene un brillo Morao alrededor Que es un murciélago Lo decís Mis sensaciones son más gruesos ahora Pero aún así Sería capaz de sentir, pero no sentir ¿Hm? ¿Hm? Decidiste que Eutherianos coman demonios, ¿verdad? No lo que yo llamaría una dieta agradable Mira quién está hablando ¿Qué vas a comer? Me llamo, principalmente ¿Hm? Eso no suena agradable ¿No es nada más de la profundidad que la variedad Cada ingrediente, cada proceso altera todo La rica, compleja Dando en la lengua The mellow aroma Exhilarating the nose But what would a child know of such things? Whatever The only downside is Now that I'm a demon The stuff goes to my head faster than before too Now that you're a demon, huh? Vale Si hay un enemigo Que es un murciélago Más grande que los demás Que a lo mejor no me doy cuenta Decirlo Porque eso es un enemigo raro Que creo que era en esta mazmorra Donde salía Aunque no me super acuerdo Hola ¿Estarás aquí? Enemigo raro Porque no sé que me gustaría mostrarlo No hay nadie Es otra sala de estas con almas Y cosas que coleccionó la cascoporro Pues Me lo he debido saltar Porque estoy caí seguro Que era en esta mazmorra Donde salía Y no sé cómo me lo he saltado Ah, por cierto Eso de ahí es un teletransporte Para volver al principio a la mazmorra Algunas la tienen Otras no No sé dónde se habrá metido Hubiera sido bueno Mostrar enemigos raro Tenía nivel 8 o algo así Tampoco iba a ser mucho más complicado Pero podías tunear a cascoporro Y eso lo hacía difícil Pero Eh Tampoco pasa nada Era un murciélago Con ataques distintos Un poco más grande Un exorcist ¿Has ido y caído? No ¡Ell estaba tirado! ¡Hola, Bail! Tutorial de combate Oh no, es verdad Esta parte de aquí Que no la entenderé jamás Darle los puntos débiles De un enemigo Durante un combo activa Uno de punto débil Que aumenta mucho el daño Con cada golpe sucesivo El Demon Dail Es débil contra Terios Terios, ¿qué pijo era? Lagartijas En plan serpéntidos Fuego y tierra Así que un combo De contraataque cruel De velvet Filo abrasador Y espina desgarradora Activará un combo De punto débil ¿Y esto? ¿Hay un límite de objetos Que puedes llevar? No En el chat preguntan Realiza Esto es cachondísimo Realiza un combo De punto débil Conectando Filo abrasador Espada Espina desgarradora Y contraataque cruel Esto es tutorial Puedo hacer lo que quiera Ahora mismo Lo cachondo de eso De esa combinación de artes Es que filo abrasador Es el de la A Luego Espina desgarradora Es el primer ataque De todos los combos Que luego estos combos Van a ir cambiando Y serán todos distintos Ahora mismo son iguales Pero estos se van cambiando Que es lo que llegó a la del combate Que luego cada uno Se vuelve lo suyo Y contraataque cruel Que es El tercero Básicamente me están pidiendo Que haga Esto Seguido de Esto Que es un primer ataque Seguido de esto Que es un tercer ataque Con lo cual Si hago A Cualquier otro botón Cualquier otro botón Voy a hacer Filo abrasador Esto de aquí Y esto de aquí Nunca el primero Nunca el primer ataque O sea que me lo voy a tener Que poner a posta Aquí abajo Y luego ya cambiármelo Porque esto no tiene ningún sentido Es un orden que no te dan Es un orden de ataques Que no te dan directamente Así que no sé Cómo se les ocurra Que quieran que lo haga Y luego ya el tercer Lo voy a poner también Contraataque cruel Por si acaso Pero este ataque Normalmente Combinando botones Tal y como te lo dejan Puesto el propio juego No puedes hacerlo En este tutorial Estuve atascado 10 minutos Digo Que lo intento Pero claro Es imposible Y esto no te lo van a decir No le ha dado El segundo ataque Velvet recupera las almas Por amor de Dios Gracias Y esto no te lo van a llegar A decir nunca En los combates Y el combate Empieza de verdad Así que voy a equiparme Las cosas normal Gracias Ya juego yo A mi manera Está bien No importa Te afecta el fuego Y la tierra Ok El tutorial ese Es como Pero no puedo hacerlo Tal y como me lo dejáis Esto puesto aquí Y ahora Lo que hay que hacer En muchos jefes Esperar a que me ataque Para robarle almas Tú atácame Ahí Te he visto ¿Dónde ha aterrizado? No ha aterrizado A ver yo coger el otro Atácame El problema es que ahora mismo No me puedo transformar Ni nada Solo puedo hacer combos De dos golpes Porque utilizar la garra Es el problema que tiene Gasta almas Joder No lo he contado Esto nunca Vamos No, dale Trate quieto Ahí Vamos a ver Se supone que tienes Tres almas ¿Por qué no te las puedo robar? Ahora Gracias ¿Ves qué bien? Ahora todos contentos Si le tiras su debilidad Si te cubres Esto de cubrirte un segundo Y le haces punto débil Suele soltarte Suele aumentarte también Tu número de almas O se las puedes robar Esquivando y moviéndote Pero a veces no las da Y todavía no sé por qué El caso es para intentar Mantener el mayor tiempo posible El modo transformado Está muy cheto Porque si vuelvo a hacerlo Lo continúo Digamos Pero cada vez me quita más almas Y entonces Mis combos son más cortos Así que lo mejor Es intentar conseguir El máximo de almas posibles Antes de ponerte A hacer la transformación Pero luego Cuando tienes más Ataques elementales Y eso Puedes mantener la transformación Todo el tiempo Que te salga de las narices Por ejemplo Si vuelvo a activar aquí Vuelvo a hacer la manita En lugar del fuego Y puedo continuar el combo Ahí un montón Muerte ya De ahí Te descanso Sino que eres Ahora No me mueré No hasta que tenga Mi revento ¿Revento? Los tajos en la guilde Que intentaron matarme Quieren tomarme Para tomar el fall Para su operación Espera ¿Dónde estás diciendo Que toda la guilde Estaba involucrada? ¡Claro! ¿Puedes pensar que un Segundo rango Sino como yo Puedo sacar Toda esa misión De mi misma? Quiero decir Claro Estaba en la guilde ¿Puedo ayudarlos No era sin De sus beneficios? Él tiene un punto ¿Puedo tomar más De una persona Para caer En ese tonel En el barrio El problema es Nuestras Actividades extralegales Estaban un poco Te suficientes La abbe Estaba Dejada Nos notificada En algún punto Y los mordos No cuesta No cuesta Así que Dejad En ti Y maten Para cubrir Lo Parece que No se No se Seguire Lo No se Bien ¿Cómo Te A La En En Los De El De 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 ¿Tienes alguna idea de cuántos exorcistas hay alrededor? Ellos me harán, no importa lo que hago. Solo quiero que la guía paguen por lo que ellos hicieron a mí. Eso es todo lo que quería. Pero creo que incluso eso no va a funcionar. No, 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 no. No, 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 no. Así que eso es bueno. Por lo menos ahí cambia un poco. Al fin y al cabo sigue siendo lo mismo. Ah no, es que me tienes que hacer esto antes de que te pueda ayudar. Bueno, venga, vale. Voy a recolectar 10 pies. 10 pies de demonio o lo que sea. Pero aquí no. En lugar de matarlo me llevo a la cola que pasa y es un lagarto. Copón. Y ahora tenemos una botella de enores que vale para viajar rápido, para salir de las mazmorras directamente. Lo que ocurre es que hay un teletransporte dos pasos más para allá. O sea, que es tonto una gastarlo. Sin ninguna chiquilla. Estupendo, pero estaba mirando todo este tiempo la planta que tienes aquí. Y que me voy a comer. Ah, por cierto, lo de cocinar después de cada combate te recupera toda la vida. Toda, toda la vida. Así que gastar geles nunca jamás. En algún combate, pero casi ninguno, pues se me va a olvidar. Usarlos. Y ya hemos vuelto. ¿Dónde pijo estaba el demonio raro? Uh, objeto. Podría ir a abrir el gato ese, pero se va a quedar cerrado. De hecho, además, creo que era un gato de los que no me daban nada el desgraciado ese. Estúpido gato. No sé, hay algunos gatos que no te dan nada. Me parece que pues se pueden desbloquear trajes de formas alternativas. Y a lo mejor es por eso, pero yo recuerdo que hay gatos que no me han dado nada. Y los odio bastante por ello. Porque lo importante son trajes y mamarrachadas. Y eso siempre mola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!